Soy de nuevo MasterCaser y bienvenidos a un video de mi canal Este video ya lo había grabado, la reacción ya la hice, ya la tuve Pero, como estuve comentando y diciendo cosas Pues no le presté mucha atención Así que hagamos de cuenta de que no lo vi Porque aquí lo acabo de ver exactamente hace creo que un minuto Vamos a verlo de nuevo porque no grabé el audio Así que quiero que lo vuelvan a ver conmigo De hecho ya le di like al video, vean Ya me metió un comercial Ok, vamos a quitarlo y de hecho ahí dejé mi like, vamos a verlo Ok, lo que les había comentado, la tipografía, me gusta mucho Y tiene este efecto de 8-bit creo que se llama Creo que lo comenté igual en el video que no se grabó bien Aquí está, 8-bit se llama La canción se llama Me va a costar La canción me la aprendí muy bien Pero el videoclip no lo había visto hasta ahora Vean, si hay esas tomas que tiene Igual el efecto, el efecto grano El efecto de, si así se llama Efecto grano Efecto, ay como se llama esta cosa Lo acabo de decir hace rato Efecto grano Ruido, también se llama ruido Para los que lo entiendan de una u otra manera Las tomas que hace Kevin Carles me gustan mucho Creo que igual Ocupa mucho lo que viene siendo Lo de su ciudad Estar en la ciudad, hacer tomas en la ciudad Tomas de paisajes Vean ahí ese plano Ese plano, ese paisaje Donde salen los dos se ve muy bien Vean ahí se ve Como que si fuera un tipo antiguo Un video antiguo Ese le quiere, ese toque, ese estilo Le quiere dar Kevin Carles Me gusta mucho la verdad Se ve muy, muy, muy estéril Dirían por ahí, muy estético Y la letra No perdamos de vista la letra Porque se escucha muy bien La verdad Y esta navidad Si estás solo O perdiste un familiar O no sé, X motivo La verdad Si pega doble Yo creo Porque las letras de Kevin Carles Siempre se han caracterizado Por, 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 por este Por doler mucho La verdad Como colapso Y letras así Para los que no entiendan Lo de Baby Blue Se refiere a su canción anterior En el álbum de Hasta el fin del mundo Creo Si estoy mal Corríjanme Creo que es ese álbum Hasta el fin del mundo De Baby Blue O es una canción aparte No recuerdo Pero aquí lo menciona Llegaste a ser mi Baby Blue Baby Blue En su canción Quiere decir que La quiso mucho Y se separaron Y no entiende por qué Y cosas así Que otras personas No entienden Que tiene un contexto diferente Baby Blue Significa algo muy aparte De las canciones de Kevin Carles No estoy muy seguro de eso Si quieren investigarlo Investíguenlo Y me comentan aquí En los comentarios También les había comentado De que Kevin Carles Utiliza mucho De esas tomas Como menos de 24 Frames por segundo Como si fuera Un stop motion Como así Se ve muy cortado Como si fuera así Como un stop motion Como los de Pueyitos en Fuga Le quiere ese toque Como de lag Más o menos Si me entienden Y la verdad Se ve muy bien Creo que ella es su novia ¿Verdad? No es actora Actora, actriz No es actriz Pero se ve muy bien Se ve muy bien con ella De hecho hubo Hubo unos rumores De ahí con ella Pero nada que ver Con este video Pero lo comento Porque me da mucha risa Ese paisaje Ese atardecer Ese atardecer Este ovni de ella Se ve muy bien Me gusta Todo negro Me encanta el negro Igual esa toma Aquí con la guitarra Kevin El atardecer de fondo Y nada más Se alcanza a ver Su silueta Con la guitarra Uff, me mama eso Se ve muy muy padre Los ovnis de ellos El ovnis de ella Y el ovnis de él Está muy bien Me cuesta mucho Aceptar Que tú te fuiste El tiempo atrás Vean, les digo Que la letra Está muy buena Y usa muchos paisajes Ahí en su ciudad De Kevin Creo que está En Chihuahua, creo Ahí tiene el corte De Kevin Car El corte, vean El corte que se acaba de hacer A ver, le doy Vamos a play Ahí Se acaba de cortar El cabello del bro Todo para adelante Se ve raro No sé si esté bien o mal Es decisión de él Pero antes lo tenía De librito así Me gustaba mucho Ese corte que tenía Y ahora se lo pintó De rojo hacia adelante Todos pasamos por eso Porque yo también Le corté el pelo Hacia este lado Y tengo videos Tengo videos en el canal Donde salgo así Con el cabello por acá De hecho El último video que subí Salen tomas Donde tengo el cabello así Y digo que son Son etapas Son etapas Las tomas del carro Me gustan mucho Siempre he hecho tomas En auto Kevin Car Que me gustan mucho Los vans Digo los comers El atardecer de nuevo Muchos atardeceres En este videoclip Ahí el pasaje De ese vulcán Creo que es un vulcán O una montaña No sé Ahí la iglesia El lobby de ella Está muy bonito El de él también Está muy padre La verdad Se visten muy bien Me encanta como se visten Otra toma del atardecer Muy bueno Pero esta vez Ya se ve más de su cuerpo No tanto La silueta Ok Yo creo que ya terminó Me gustó mucho Ahí termina con este efecto Como navideño Como de copos de nieve Amarillo Como con un destellos azules Ahí ese también Destellos azules Haciendo el corazoncito Ok Ok Era la feria Eso claro Ahí está ese efecto De nuevo Como antiguo Siempre le quiere dar Ese toque antiguo Kevin Ay perdón Siempre le quiere dar Ese toque antiguo Kevin Aquí tenemos Video musical De Kevin Carr Una producción De Neurters Kevin Carr Y ahí están Ever Ortiz Creo que alcancé a ver ahí Pero pues Eso fue todo amigos Muchísimas gracias por ver este video El video de Kevin Carr Se lo voy a dejar acá abajo En la descripción también O al final de este video Denle like Déjenle like aquí Igual como yo lo hice Al igual que en este video Dejen su poderosísimo like Comenten Si les gusta Kevin Carr Si es su artista favorito En lo personal Es mi artista favorito En mi En mi Top 1 de De Spotify Él lo fue Eh Ya saben Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Y Síganme en todas mis redes sociales Ya lo saben Yo soy MasterKaiser Y nos vemos Hasta el siguiente video Bye Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!